Estuvimos afinando detalles y trabajos con los chicos. La recorrida tuvo que ver con que la laguna sigue bajando, entonces vamos viendo cómo avanzamos en lo que es costa, en mantener el cuidado, sobre todo, que los chicos no se lastimen y ese tipo de cosas, porque, bueno, la seca se acerca ahora. Así que vamos siguiendo, en vez de la subida de la laguna, como hasta hace poco, ahora la bajada de la laguna. Pero nada, tenemos una laguna hermosa. La verdad es que este fin de semana hubo mucha gente, mucha actividad, y ahora los chicos, nada, terminando de recortar el pasto nuevamente, porque donde llueve un poquito el pasto crece, como en casa. Así que nada, afilando detalles. Bueno, ¿y la gente sigue yendo? ¿Sigue eligiendo? ¿Cuál es el zorro? Sí, la verdad que este fin de semana, entre sábado y domingo, sin contar los jubilados y los menores de 12 años que no pagan la entrada, entraron 362 personas. Así que la verdad es que hubo un movimiento importantísimo. Y por suerte nos empezamos a quedar cortos con todo, digamos. Tenemos 25 parrillas, no, 35 parrillas, y ya nos quedaron pocas. Porque, bueno, la gente va, mira, se da cuenta que está bueno, que pueden pasar un lindo fin de semana, y se queda para disfrutarlo. Las proveedurías, los que están participando en la proveeduría, están felices porque están haciendo una muy buena recaudación. Así que yo imagino que el clima nos va a acompañar este fin de semana otra vez, y vamos a tener un fin de semana de mucha movida en la laguna. Bueno, hubo críticas por el tema de los baños. ¿Cómo está esto? Y los baños están, como venimos diciendo desde el comienzo, tenemos baños químicos. Esa es nuestra realidad, y la realidad es que no pudimos hacer nada para cambiarlo, porque recién a finales de noviembre la laguna empezó a mostrar que iba a tener una estabilidad de baja, con lo cual no podíamos salir corriendo a hacer obras de infraestructura sin un orden, y sin una licitación, y sin las cuestiones como corresponden. Así que preferimos reforzar los baños químicos que habían. Teníamos cuatro baños químicos durante la temporada de invierno, y agregamos cuatro baños químicos más. Cuatro de ellos están puestos en la zona de vestuarios, que son los antiguos baños que están del lado izquierdo mirando la laguna, que están ahí como para que la gente se pueda cambiar, y tenga un pequeño lugar de privacidad, y no tenga que hacer ese trabajo de cambiarse en el baño químico, porque entendemos que no es lo ideal. Pero están funcionando, le vamos agregando siempre alguna cosita, nos va pidiendo la gente, vamos escuchando, y de a poco lo vamos mejorando, sabiendo las limitaciones. Infraestructura de baños, hasta marzo, mediados de abril, probablemente lo empecemos a hacer, porque queremos estar seguros de cómo viene la temporada de lluvia.